Bienvenido a la única trivia de deportes de México. MVP Trivia. Conectate de lunes a viernes a las 8 de la noche. Por la app de TV Azteca Conecta y muestra tu valor participando. Buenas tardes y bienvenidos a Este es mi estilo. El reality show de moda en donde 7 mujeres buscan ser la mejor con su estilo y llevarse el gran premio semanal de 15 mil pesos en efectivo. Pero, ¿cómo lo logran? Ellas se enfrentan diariamente a distintas misiones y para superarlas reciben un presupuesto semanal de 2 mil pesos que deben administrar para comprar ropa y mejorar sus atuendos. Adicionalmente pueden valerse de prendas que tengan ya en sus casas. Pero no solo deben superar la misión, sino se tienen que enfrentar a nuestros estrictos jueces que después de cada pasarela le dan una calificación del 0 al 5. La chica que haya sido más creativa será la ganadora del día. Antes de iniciar con la misión de hoy, vamos a dar la bienvenida a nuestros expertos en moda. Ellos son los jueces de Este es mi estilo. ¿Shany Casper? Hola, hola. David Salomón. Apio Quijano. Hola. Hoy tenemos la misión de prenda específica y la pieza estrella será el clásico vestido negro. Nuestros participantes tienen la tarea de crear combinaciones originales con esta indispensable y básica prenda que toda mujer debe de tener en su armario. Bueno, jueces, ¿qué espera ver de esta misión clásico vestido negro que toda mujer utiliza y que tiene que tener? Bueno, pues hay tres cosas que son bien importantes que hoy yo personalmente voy a calificar, que es que hayan elegido un vestido duradero, o sea, que dure muchos, muchos, muchos años en su closet, versátil, que lo puedan utilizar día, tarde, noche, en cualquier estación del año, ¿ok? Esto es muy, muy importante. Ya vi sus caras, me preocupa un poco. O sea, no versátil, más bien atemporal. Pues, bueno, sí, atemporal. Pues muy bien, ya escucharon a los jueces. Antes de iniciar con la pasarela de esta tarde, veamos en qué lugar se encuentran las participantes en la tabla de posiciones. Ayer se otorgaron las primeras calificaciones de la semana. Veamos. Muy bien, chicas, bienvenidas con esta tabla. Podemos ver que Erika, que apenas pisó esta pasarela, está en primer lugar. Sharon en segundo. Muy bien, Sharon, Vania y Curvy Selma en una posición cómoda, pero tienen que prestar mucha atención Tayli, Estefanía y María Alejandra. Estamos apenas, obviamente, al principio de la semana. Se pueden hacer muchos cambios, pero eso va a depender de sus atuendos. Muy bien. ¿Están listas para comenzar la pasarela de este día? Vamos a comenzar con Erika, quien llegó arrasando con todo y recibió las mejores calificaciones del día de ayer. ¿Cómo estás después de tu primer día? Que te fue increíble. Eres la primera que hace lo que hiciste. O sea, llegó y ganó su primer día. Pues súper feliz. O sea, me arriesgué con algo que yo sí usaría completamente. Y primero me puse un poco nerviosa porque vi que todas iban con un estilo completamente diferente a lo que yo estaba haciendo y no sabía si era demasiado, pero sí me funcionó en esa ocasión. Estoy súper contenta. ¿A dónde vas con ese look? Con este look yo voy a una gala de ballet en Bellas Artes. Pues ahora sí es momento de pasar a la línea de jueces. Gracias. Erika, mira, te voy a decir, me gusta cómo jugaste el día de hoy. Se me hace muy interesante. El saco le da toda la onda. Y sí, para mí es importante cómo saber utilizar un vestido negro. Este vestido en particular, a mí lo que no me gusta es la tela, que es terciopelo, porque sí no lo haces atemporal, como es algo también importante. Me gusta la caída de este vestido, luego la falda, lápiz o ese tipo de vestidos más ajustados. Y me gusta que hayan sido tirantes, porque también eso es algo que puedes jugar mucho por los brazos de ponerte cosas. Pero para mí funciona la misión. Gracias. Erika. Sunny. Pues mira, dicen que el Little Black Dress, este clásico vestido negro, debe ser ni muy elegante ni muy informal. En este caso coincido con el tema de la textura del vestido. Que sí se ve entre terciopelo, velour. Entonces, automáticamente me recuerda a una época de frío. Entonces, yo pienso que es un vestido que tal vez no vas a utilizar en el verano o que no te vas a llevar a una playa. Y ahí está el verdadero reto de encontrar el vestido. Gracias. Erika. En esta tela de tu vestido, que se llama velour, en efecto, que da esa onda como de terciopelo, para mí, para mí, David, digo, yo hablo por mí, no por todos, para mí sí funciona en diferentes épocas del año. Entonces, es un vestido muy básico. Yo creo que es un vestido que puedes usar de alguna otra manera. Creo que lo mismo lo puedo ver así como lo traes hoy, que lo mismo te lo podré ver con unos tenis o a lo mejor con unas sandalias de plata, en color plata. Me parece que es un vestido que sí es usable. Y para mí eso es suficiente. La manera en la que lo traes me gusta, aunque te siento demasiado cargada. Yo te hubiera quitado algo. No sé si los aretes, no sé si la boina, algo. Y sí te hubiera yo puesto unas medias oscuras, porque siento que se hubiera complementado para que tu look fuera como más impoluto, más limpio, más clean. Me gusta el detalle este de la casaca que traes, que es una de las tendencias que sí vamos a seguir viendo. Y yo creo que cumples muy bien la misión. Muchas gracias. Erika, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? Nací lista. ¿Listos? Ahora. Gracias. Ocho de calificación. Hay que tomar en cuenta todo lo que dicen nuestros jueces para seguir trabajando, ¿va? Claro, ya seguir proponiendo, porque no me va a venir básica nunca. Así es. Es turno de Taylee, llegué a esta pasarela. Hola, Vane. El clásico vestido negro. A la hora de escoger uno, ¿qué pensaste? Yo pensé en todo lo que tenía que hacer. Y lo primero es que traigo el paquete completo. Voy a ir con el niño que me gusta a la feria del tequila. Ya, ya me lo quitó. Ya me quitó la pregunta, ¿dónde va con ese look? Ah, ok, perdón. ¿Qué piensan los jueces de tatuando, te parece? Ok, muy bien. ¡Bailey! Hola. ¿Qué onda? Oye, te voy a decir la neta, ¿ok? Yo creo que el tema del vestido, este que les he dicho que hay que encontrar ciertos equilibrios, no necesariamente es que el diseño sea el mismo para todas, porque cada cuerpo es diferente. Entonces, quizá para una mujer que no tenga, por ejemplo, tanto volumen en la parte de la cadera, este vestido es una buena opción. Para ti siento que no es el vestido correcto, porque está tan justo que llega a verse las proporciones un poco disparadas. Y a mí sí me gusta el tema de que tú trates de jugar con las proporciones de tu cuerpo. Eso no significa que un cuerpo esté mejor que otro. Creo que cada una, como se los he dicho, es perfecta tal y como es, pero es importante, no solamente en el cuerpo, sino en la vida, encontrar el equilibrio de las cosas. Tú eres sexy, hermosa y divina sin necesidad de hacerlo tan evidente. El problema es que a veces el chico que te gusta no sabe de moda. Ese es el punto. Teili, yo concuerdo con Sha, fíjate, porque yo creo que este vestido, la forma de este vestido, es una forma que sí te podría quedar bien si no estuviera tan entallado. Entonces, esta forma te conviene, esta escote te conviene, pero si no fuera de esta tela stretch, si fuera a lo mejor de algo un poco, que tenga un poco más de cuerpo, que no marcar tanto, tanto, tanto la figura, es una silueta que sí te favorece, porque una falda recta sí te conviene, en tu caso sí te conviene. Ok, gracias. Teili. Hola. Bueno, pues, yo creo que los tres estamos en lo mismo. Es difícil, ¿eh? ¿De acuerdo los tres? Porque ellos siempre están súper mal, ya saben. Sí siento que el usar ese tipo de zapato con ese tipo de vestido, te ves como muy sotacona y haces como mucha parrita. Efectivamente, si quieres jugar con unos botines, pero unos botines con altura, algo o unos tacones, para que sí le des mucho más onda, ¿no?, al proyecto. Me gusta que estés jugando y estés intentando diferentes ideas. Sin embargo, sí, un poquito más grande el vestido, creo que funcionaría más y te sentirías sobre todo tú más relajada, no el tenerte que mantener así como de... ¿Sí me explicó? Y creo que le vas a gustar más al muchachillo ese. Ok. Teili, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? Sí, Ivane, listo. ¿Listos? Ahora. Ok. Cuatro de calificación. Teili, tienes que seguir trabajando. Sí, ya sé. Es martes, pero puedes seguir, ¿va? Claro que sí. Muy bien. Gracias. Les recuerdo que la misión para nuestras participantes esta tarde es utilizar de una manera creativa el clásico vestido negro. Una prenda totalmente versátil que nos ofrece múltiples opciones de uso en diferentes ocasiones. Así que conozcamos cómo Uvania decidió utilizar esta prenda clásica de toda mujer. La guapa. El clásico vestido negro. ¿A dónde vas con ese look? Voy a una fiesta de mi amiga, es una cena. Es muy especial porque cumple 30 años. Ahora sí te invito a pasar a la línea de fuerzas. Gracias. ¡Uva! 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 Fíjate que la propuesta me gusta. Sin embargo, no siento que funcione al 100 contigo por la cuestión de las proporciones. Porque yo creo que el moño, los lunares, las mangas bombachas ya dan mucho volumen. Y las botas ya siento que te acortan demasiado. Entonces, aunque el look está padre, sí se me antoja para verlo en una chava que te saque 20 centímetros. Pero tú tienes que pensar en función a ti. Entonces, esto a mí me hubiera gustado más vêrtelo a lo mejor con unos simples estiletos, con unas zapatillas negras. Y tú hubieras lucido tus maravillosas piernas y te verías más estilizada. Entonces, este vestido negro, aunque aparenta ser tu best friend, tu mejor amigo del mundo, no lo es. Muchas gracias, David. ¡Uvaña! ¡Apio! Mira, me gustó el maquillaje. ¡Ay, gracias! El peinado me gustó. Las botas me gustaron. Gracias. Mira, el vestido en lo personal, híjole, es como un clásico feo vestido negro. Siento yo y te voy a decir por qué. Está mal confeccionado. Y te puedes dar cuenta en los tirantes, los tirantes están sumamente separados, ¿no? Se van ya casi hasta el final del hombro. Y por lo mismo, se separa mucho el escote. Entonces, no te va a dar una buena forma. Si tú no le vas, si tú no le metes una camisa, una blusa o algo, y lo dejas solo, no te va a ser buena forma en el escote ni en el pecho. Muchas gracias. ¡Uva! ¡Shani! Bueno, me encanta que traigas esos detalles, esos acentos de moda que tú y yo platicamos mucho. Esas botas, como bien lo dices, están muy en tendencia. Están padres. Son botas que vas a poder utilizar mucho tiempo. Me gusta. Entiendo el tema de lo que querías hacer con la blusa. Sin embargo, el vestido lo siento un poco más lencero que el típico vestido negro. Sobre todo por el tema de la tela. Entonces, quizá lo que yo te recomiendo es que tú que tienes muy buen ojo, cuando veas un vestido que la tela no sea brillante y que tampoco robe ese protagonismo, quizá ese es el vestido correcto para que puedas jugar con él. ¿Sale? Muchas gracias, Shani. Uvania, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? Más o menos. ¿Listos? Ahora. Gracias. Cuatro de calificación. Esa es una misión que parecía fácil. Sí. Pero ya ven que no lo es. A prestar atención, ¿va? Muchas gracias, Shani. Muy bien. Vayamos con Curvy Selma, quien espera poder convencer a los jueces para que le otorguen una buena calificación. ¿Tienes muchos vestidos negros o este es como tu clásico, voy por él, me salva de todo? Tengo algunos, pero justo busqué como vete a más clásico, vete a menos, porque tengo unos que son como muy cargados. Entonces, me fui a una tienda de segunda mano y encontré este. Y me encanta porque siento que puedo jugar mucho. Lo puedo usar así, lo puedo usar de lado, lo puedo usar de un brazo, lo puedo usar cruzado, lo puedo esconder y hacer los trapples. O sea, el ahorro nunca en martes. Exacto. Y porque Barbie Shan me había dicho como, si vas a usar tus fajas y todo esto, busque algo que no se note tanto. Entonces, siento que con esto hace como plieguecito y no se nota tanto. Curvy, tú eres muy, muy sincera. Sí, mana. ¿Cómo ves a la nueva participante? Muy perrucha. Ah, sí. Vino muy trucha. Sí, vino, la veo muy perrita, o sea, muy bien, no creas que eso es malo. Perrita es como muy bueno, esto incluso. La veo que trae mucha propuesta y la veo como con una estrategia fuerte. Siento que ella tiene una personalidad fuerte. ¿A dónde vas con ese lector? ¡Qué miedo! ¡Ah, rápido! Mi esposo va a hacer una fiesta de fin de año. Ya sé, no estoy capaz. ¿Ya te gustó los hijos? El tema, ya continúa toda la semana. Yo ya me vi, yo ya me vi, ¿pa' qué te digo que no? Muy bien, es momento de pasar a la línea de jueces. Gracias. Selma, bombón apio, villano. Sí, ya no supiste que... Y yo es bombón, y yo sí desbamó, pero no, sí, no. Discúlpame, no. Oye, te voy a decir, señor Quijano villano. Sí, mejor. Mira, me gusta, me gusta mucho, me gusta mucho la propuesta que me estás ofreciendo. Me gusta lo drapeado, porque efectivamente le da que esa textura que hace que es parte, que si está arrugada es parte del vestido y del concepto. Me gusta también la parte de los tirantes, las medias con los puntitos negros, se me hizo un detalle muy lindo, igual que los zapatos, me encanta. Y para mí sí cumples con la misión. Muchas gracias, villano. Gracias. ¡Mana! Barbie, chatu, tururu, turu. Oye, pues... Ya no me quieres. ¿Eh? Ya no me quieres. ¿Por qué? Porque yo soy tu fan y ya no... y quiero más calificaciones. Mira, la verdad es que se me hace un gran vestido. Se me hace un gran vestido. Esa es la tela de la que justo tratamos de decir que puede ser algo muy elevado o puedes bajarlo a algo mucho más relajado. Un detalle bien importante para las mujeres que tienen este vestido que les digo que tampoco es que te saque un ojo de la cara y que puedes utilizar durante mucho tiempo para elevarlo es una media oscura, porque le da mucha elegancia. Y entonces eso es justo lo que estoy viendo hoy contigo. Me gusta la textura porque obviamente a pesar de que eres la reina de las fajas y de todo este rollo... Ahora interno. No, pero está perfecto porque lo estás utilizando, te marca la figura increíble, si te puedes quitar también el abrigo. Es un maravilloso vestido negro, es un vestido negro que ojalá que todas las curvis que nos están viendo, las no curvis, las señoras y las chavas se animen a buscarlo porque además para las curvis, recuerden que los colores oscuros siempre nos ayudan a disimular el volumen de ciertas proporciones del cuerpo. Entonces, a mí me encanta. Y 150 pesos, mana, segunda mano. Gracias, Ale. Eso es muy importante. Sí. Gracias, Barbie. Selma. Bonbons. La realidad es que es un vestido muy truquero, muy, muy truquero. Sí es un vestido que, digo, yo lo veo y puedo saber de qué estamos hablando, es de un jersey. Es un vestido que aguanta muy bien para una fiesta formal, pero es un vestido que no es un vestido caro. Vamos. Vamos, llevado de esta manera está bien. Ahí la importancia es que cuando tengas un vestido así, y el mejor ejemplo es el que estás dando, es lo importante que es la ropa interior. La ropa interior es básica aún cuando un vestido es un vestidito de, pues como digo yo, no es un vestidito de porquería. Sin embargo, luce espectacular cuando está bien llevado. En esta ocasión lo estás llevando bien. A mí en lo personal no me gusta ni que tires tu abrigo, ni que tires la bolsa, ni que nada de eso, porque vienes tan linda y tan elegante y en un aspecto tan de dama que te tienes que comportar como una dama. Tienes toda la razón. Y una dama no se pone la cartera entre las piernas nunca. ¡Ay, no soy una dama! Entonces, por favor, ahorita que llegues, prende tu incienso a tu jardín zen, ubica tu centro y vuelva a ser la misma loca de siempre. Pinky Promise. ¿Va? Va. Curvy Selma, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? Lista, como una dama valiente. Caliente. ¿Listos? Ahora. ¡Uh! ¡Yay! ¡Ah, muy bien! Tres de calificación, Curvy Selma. Sigue trabajando, escuchando tu cuerpo y adelante, ¿va? Gracias, guapa. Muchas gracias. La pasarela está lista para Estefanía. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. El clásico vestido negro. ¿Por qué esta propuesta en específico? Esta en específico porque más de una vez me ha ocurrido que no me siento tan cómoda con mi cuerpo en ese momento. O de esas veces que sacas el clóset, te mides y te mides y te mides y no, no puedes. Y dices, ya no quiero salir, ya no quiero porque no me siento cómoda. Y te ves al espejo y quizás fue un mal día, quizás subiste un poco de peso o bajaste de peso. Y este es ese vestido que te lo pones y dices, bueno, es que este me hace sentir cómoda. Muy bien, ¿y a dónde vas con ese look? Voy a una develación de una placa de las 250 representaciones de una obra de teatro. Pues muy bien, te invito a pasar a la línea de jueces. Gracias. Estefanía. Hola, Sha. ¿Qué onda? Oye, pues yo siento que el tema de las escarolas ya le da un protagonismo a tu vestido. O sea, es un vestido que no va a pasar desapercibido. Que si puedes utilizar, pues la gente como que se va a acordar. Y no está mal repetir la ropa. Pero si estás buscando ese vestido que puedas guardar en tu closet 10, 20 años y que puedas jugar con él de mil formas, necesita ser mucho, mucho más sencillo. No en cuanto a la calidad de la tela, porque hemos dicho que para que dure necesita tener una buena calidad. Es más bien sencillo para que tú puedas jugar con las piezas. Ponerle un cinturón, meterle quizá una camisa, después un saco, jugar con medias. O sea, complementarlo con accesorios. En este caso, ese vestido se te ve muy lindo, pero no cumple, pues justo esa misión en específica del vestido negro. El básico que debemos de tener en nuestro closet, de acuerdo al cuerpo de cada una, ¿eh? Porque no crean que es el mismo para todas. Entonces, ese corte te favorece, te queda bien, te sientes cómoda. Quizá buscar sobre ese corte algo un poco más sencillo y seguro le vas a sacar mucho más jugo del que traes ahorita. Gracias. Estefania, te ves muy linda. Yo lo que te quiero preguntar, ¿ese vestido tiene corte en la cintura o es el cinturón lo que lo marca? Es el cinturón. O sea, si te quitas el cinturón, ¿me lo puedes mostrar? Sí, claro. Y te quiero aprovechar para preguntar, ¿de qué otra manera te pondrías este vestido? Me lo he puesto con tenis, me lo he puesto con zapato cerrado, me lo he puesto con zapato de Animal Print, me lo he puesto con estiletos. Lo que pasa es que yo no quiero, yo no quisiera mandarle a la gente un mensaje erróneo. El clásico vestido negro no es necesariamente un vestido que puedas usar de cien maneras y que te dure mil años. O sea, para mí un vestido negro es un vestido al que le puedes sacar partido. O sea, quiere decir que te lo puedes poner lo mismo para una fiesta de gala que de repente ponértelo con unos tenis o con unas chanclas para algo más equis. O lo mismo te lo puedes poner de repente para ir corriendo a la tienda a comprar algo. O sea, es eso. Entonces, para mí el hecho de que el vestido tenga holanes y escarolas no lo hace un vestido... O sea, para mí sigue siendo un vestidito negro y que yo sí le veo las opciones para poder usarlo de diferentes maneras. Entonces, está padre porque en tu propuesta nos muestras de qué manera lo llevarías a algo formal. Me encantaría también y obviamente que la gente se pudiera imaginar de qué manera luciría esto con unos tenis o con unas balerinas o de una manera que sea diferente a este evento de gala al que tú vas. Pero para mí sí cumples la misión. Gracias. Estefanía. Hola. ¿Me lo pongo? Como tú quieras. Ah, entonces me lo pongo. Aquí ellos siempre te andan encuerando. A mí yo veo lo que presentan y sobre eso me voy. A ver, para mí, yo más bien estoy de acuerdo con Shanique. Para mí un vestido sí tiene que ser algo que te funcione siempre. Un típico vestido negro. ¿Y por qué? Porque se convierte en un básico como unos buenos jeans, como unos buenos tenis. Es un básico que sí necesitas tener siempre. Y para ello tiene que ser funcional. Ahorita todas las opciones que me diste con este vestido fueron zapatos. Pero si yo te hubiera dicho, ponle entonces una chamarra de peluche, ya sería demasiado con los solanes. Y me explico. Además, hablando ya del vestido, siento que la caída que tiene el escote con los solanes hace demasiado amplio esto y no le da bonita forma a tu pecho. Entonces, algo mucho más que le diera una forma más estilizada en esta zona sería algo mucho más bonito y más delicado para ti. Hablando del tema hacia dónde ibas, me faltó un poco de maquillaje y mira que tú siempre el maquillaje lo tienes súper claro. Y esta vez es un evento importante y te veo demasiado limpia del rostro. Y otro punto que no te he dicho desde hace tiempo, pero te encorvas mucho cuando te sientas. Aguas porque sí te encorvas. Y yo siempre las observo, todo el tiempo. Y eso también es muy importante. La postura hay que cuidarla. La haces muy bien cuando estás caminando y caminas muy bonito, pero cuando te sientas te me desguanzas. Ok. Ok. Gracias. No, a ti. Estefanía, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? Sí. ¿Listos? Ahora. Gracias. Seis de calificación. Es una semana apenas empieza, un poco difícil, pero confiamos en que puedes mejorar. Gracias, Vani. Gracias. Demos paso a Sharon para ver de qué manera enfrentó la misión de hoy. Vani. Gran inicio de semana. Los jueces felices con tu cambio de look. Ya sé, estuvo bien, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo te sientes tú? Bien, me siento bien. Me gustó cómo empecé la semana. Espero que no sea como la semana pasada que fui así, y luego tic, 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 tic. A ver, tú también eres sincera. Sí. ¿Cómo ves a la nueva participante? Bien, bien. Me gustó mucho lo que trajo. De hecho, ayer le dije, ese era look ganador. O sea, estaba muy padre. Muy bien. Cuéntame un poquito, ¿a dónde vas con ese look? Voy a la ciudad de Monterrey porque inauguran una tienda de lentes. Entonces, soy invitada especial. Hace frito, pero traigo mis gafas y todo. ¿Estás confiada que tienes un look ganador? Ay, Vane, yo ya no sé qué decir porque luego con mi instinto positivo caigo en lo arrogante, me han dicho. Entonces, yo quiero pensar que sí. Ok. Porque busqué en el clóset algo que... Busqué el vestido que más me pongo negro y dije, ¿qué le voy a poner a este vestido? Pues, ¿ya estás lista? Lista. Ahora sí te invito a pasar a la línea de jueces. Gracias. Gracias. ¿Qué es? Sharon. Mande. Sharon. El vestido que traes sí tiene algunas limitantes. Ok. El cuello de tortuga, la manga larga entallada. Entonces, lo has usado de varias veces, de varias maneras. Sí. ¿Cuál es otra manera? Lo uso con tenis, chamarrita de mezclilla, me lo he puesto con zapatos, estiletos o hasta abiertos lo he usado también, con abrigos. Y hoy se me ocurrió con esto, muy innovador según yo, a ver qué me dicen. A mí me gusta, me gusta esto que traes, me parece una propuesta que está padre, está divertida, la combinación con esta camisola de organza en color neón. Le da totalmente un look diferente al asunto. Se me antoja que también de pronto te lo puedes poner como si fuera un simple suéter de cuello de tortuga y ponerte abajo una falda amplia de tafeta o algo para darle un elevadón, cañón. Entonces, aunque es una propuesta en la que yo nunca había pensado en un pequeño vestido negro de cuello de tortuga y manga larga, me parece que sí funciona y que sí puedes usarlo de varias maneras. Gracias, Sharon. Apio villano. Oye, mira, a mí no me funciona. No me funciona. Mira, cuando llegue una persona contigo y diga, oye, necesito el clásico vestido negro, ¿qué le vas a decir? Cómprate ese de cuello de tortuga que es increíble y lo puedes usar hasta en la playa. ¿Será cierto? A lo mejor en la playa no, pero si le hormas súper bonitos. A la playa no. La verdad. Tú mismo dijiste, playa no. Un vestido que te pueda quedar en la playa, que te pueda quedar en el frío, que te pueda, y que realmente lo que tú le pongas es lo que hace la temporada, eso es un vestido clásico negro. Y si es playa en huracán, ¿no? No. Ok. No, así es que por eso es como de, ay, vámonos de fiesta a la playa, déjame agarrar mi vestido de cuello tortuga. ¿Estamos de acuerdo? Ay, qué villano, apio, qué villano. Ok, entonces sobre ese punto me voy. No funciona para todas las temporadas. Esa blusa que traes está irreal, me encanta, y sobre todo porque viene ese color de temporada fuertísimo ahorita. Entonces está muy de temporada. Me gustan las botas, me gusta el look, me gusta el maquillaje, lo siento más delicado esta vez, y te lo agradezco. Sin embargo, sí no es el vestido que estoy buscando. Bueno. Gracias, Sharon. Gracias. Sharon. Shani. Pues mira, yo creo que la versatilidad de la que hablas de este vestido, más que por el corte, es también por el tema de la tela. Es una tela que justamente es lo que decimos, te da la oportunidad de utilizarlo quizá de día, tarde, noche, pero qué mejor si esta misma tela la utilizaras con un vestido que no sea necesariamente de una época de frío. Entonces ahí tendrías el vestido clásico, vestido negro, porque entonces puedes utilizarlo para muchas cosas. Recuerda que hay que buscar ciertos elementos que nunca debemos dejar fuera y la versatilidad es justamente eso, el abanico de colores y aquí siento que es más limitado. Pero la textura es importante para la gente que nos está viendo porque por eso es que tú lo puedes utilizar muchas veces. Me gusta que hayas apostado por un color tan vibrante porque a veces pensamos negro, bueno, pues nos vamos por estos tonos y veo a Sharon. Eso está muy padre, está equilibrado con las botas y todo lo que quieras, pero no es el vestido negro que yo estoy buscando para ti. Ok. Gracias. ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? Sí. ¿Listos? Ahora. seis de calificación los detalles, pregúntense si tienen dudas, ¿va? Muy bien. Gracias. Y para cerrar la misión de prenda específica es turno de María Alejandra. Ser la última en pasar sobre esta pasterela puede ser bueno, puede ser malo porque ya escuchaste todo lo que dijeron los jueces. Sí. Ahora, ¿sí tienes el clásico vestido negro? ¿Te parece a ti que lo tienes? Para mí sí, porque como dicen, tengo una tela que me ha servido para todo el año y lo he utilizado de un montón de maneras inimaginables. Día y noche, evento más formal. Sí, evento más formal, evento más casual, hasta con chamarra de mezclilla, tenis, de un montón de maneras. Y ahora en cuanto supe el vestido negro dije, ya sé cuál me voy a poner porque le he dado híjole, todos los usos posibles. Me da miedo que se me rompa, o sea, es de esas piezas que te da miedo que se rompa, se ensucia o algo le pase. ¿A dónde vas con ese look? Voy a la ex fábrica de harina a un evento de música alternativa y underground. Muy bien, ella lista para rockear y pasarla bien. Te invito a pasar a la línea de jueces. Gracias. Ale. Apio. Fíjate, no me pude imaginar otro vestido en ti como este. Creo que algo que me gusta mucho es no me hubiera imaginado un vestido negro en ti y como el típico y este en ti me funciona y me gusta, me gusta esta idea, me gusta esta propuesta, es una tela fácil, es una tela que tiene vuelo, lo veo muy en ti, dice mucho Ale, que eso también es algo que espero, me gusta el peinado, agradezco que tú pues creo que has sido la única que realmente ha jugado con el maquillaje, como que de pronto dices luego no me sé tanto maquillar pero le voy, me voy a ir al otro lado y le voy a meter onda, está padre y sobre todo por la misión a la que vas, me gustan las medias que usaste de red igual que las botas, no sé si sería como el típico clásico vestido negro pero en ti pues que lo tienes muy claro tu estilo pues si me funciona. Gracias Apio. Ale. Bueno pues a mí no me funciona. Tras. Tras. Creo que el vestido está muy lindo, hablamos nuevamente de la versatilidad de la que comenta Sharon, es algo que has utilizado muchas veces, no sé si ya en un tema mucho más elevado, no sé si sería el vestido que yo te diría utilízalo para una cosa muy elegante, sobre todo por el tema de los botones que siento que lo hace, lo baja, lo hace un poco más informal y por eso yo creo que automáticamente pensaste, bueno voy a jugar a hacer un poco más punk, un poco más con las medias de red, el maquillaje, los accesorios, entonces está bien llevado un vestido básico, para mí esto es como un vestido básico que le puedes sacar una propuesta original y eso sí lo veo hoy, lo que no veo es el clásico vestido negro del que estamos hablando que es algo que vas a poder utilizar de diferentes formas y que lo vas a ir elevando porque eso va a ser una limitante siempre, o sea, a la hora de irte a algo más glamuroso y yo sé que tú me dices, es que casi no siempre tengo la oportunidad de ir a cosas como muy elegantes, pero espero que a partir de esta experiencia vengan cosas muy padres en las que tengas que sacarle jugo a ese clásico vestido que próximamente espero que tengas. Ojalá, muchas gracias, Yannick. Ale, David, fíjate que para mí, al igual que Estefanía y que Sharon, esta es una propuesta del vestidito negro que sí funciona porque para mí si tú puedes usar este vestidito negro de tres maneras, ya funciona, o sea, ya funciona. Yo sí lo puedo ver incluso en algo medio coctelero con unos zapatos de tacón, con las joyas adecuadas, perfectamente bien puede dar, como decimos nosotros, el gatazo, aunque no sea el ideal, no sé si sea el vestido que agarraría yo para irme a la playa como dice Apio o el que agarraría yo para irme a una alfombra roja, pero de que te puedes sacar del apuro, te puedes sacar. Entonces, el tema del vestidito negro es muy flexible hoy en día, no es necesariamente lo que hemos conocido a lo largo de la historia de la moda como el clásico vestido negro. Me gusta que veo que te diviertes, me gusta esta onda darketa, ponqueta, loca que nos traes y me gusta que te ves de tu edad, que también eso es importante, pero ese es uno de los trucos que tienen los vestidos camiseros. Los vestidos camiseros, ojo para las señoras que nos están viendo, siempre hacen que la gente se vea más fresca, incluso cuando se llevan así cerrados. Me gusta cómo te ves. Muchas gracias, David. María Alejandra, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? Sí, Vane. Gracias. ¿Listos? Ahora. 8 de calificación. Muy bien, María Alejandra. Gracias, Vane. Es momento de conocer a la ganadora del día. La ganadora es Curvy Selma con 13 puntos. Felicidades, es momento que tomes la pasarela. Gracias, Vane. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!